Y tenemos en línea a Néstor Barbosa. Néstor es una de las... Vamos a preguntarle si él estuvo o él dirigía a los que estuvieron. Néstor, buen día, ¿cómo está? Doman los saluda. Hola, buen día, Doman, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Barbosa? Usted es... O presente es usted. Usted es el coordinador, el delegado de fábrica, el secretario general del gremio Luján, ¿qué es? No, yo soy un trabajador de la empresa de la Salamandra, que está así, está en Luján. Y también soy delegado de los compañeros dentro de la empresa. ¿En el sindicato Lácteo? Atilra. Claro, pertenezco al sindicato de... Atilra, ¿no? Atilra. Asociación de Trabajadores de Industria Láctea de la República Argentina. Dígame una cosa, Barbosa, ¿usted estuvo el lunes pasado en Showmatch? Yo estuve, sí, en Showmatch, sí, se ve en el video. Yo soy el muchacho que entra por donde entran las cámaras. Sí. Por donde están las cámaras. Usted se metió al momento cuando estaba bailando Emir. Emir, digo. Claro, claro. Alí que mal. Ustedes empujaron a los camarógrafos, a la jefa de prensa de Ideas. Mirá, Domán, yo te comento cómo es la situación. Nosotros entramos a llevar un reclamo, te explico, elegimos el lugar ese porque nosotros averiguamos que ese pertenece a Cristóbal López, que es dueño de Ideas del Sur. Exacto. Yo, como yo lo he dicho en otro programa, si hubiera sido en otro canal, en otro momento, pero elegimos también el programa de Marcelo Tinelli porque tiene un pico de rating importante y bueno, nosotros queríamos que el pueblo argentino se entere de lo que nos está pasando, no solamente a nosotros, sino qué es lo que está haciendo este empresario Cristóbal López que compra empresa, deja a la gente en la calle, no las quiere vender. Y no paga, y no paga, Néstor, se lo digo por experiencia. Buen día, soy Analia Franchín. Sí. Le quiero decir que no paga, Cristóbal López no paga. O yo también podría entrar con una remera show mat. Sí, bueno, pero hasta dónde los derechos de uno los podrán vender al otro, ¿eh? Para vos, Néstor, cuénteme una cosa. ¿Cómo entraron ustedes, no al piso, al programa en sí, sino al estudio? Bueno, al estudio nosotros fuimos, un par de compañeros, el día viernes, el día viernes anterior, ¿no? Sí. Un par de compañeros, sacamos las entradas. ¿Hola? Sí, sí, lo escucho, lo escucho. ¿Está el señor Lai? ¿Hola? Sí, sí, lo escucho. A ver, que no se nos corte, estaba contando. Está clarito ahí como se le va. No, a ver, 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 a ver. Ellos van el viernes, se lo está explicando Barbosa, sacan las entradas, para el programa del lunes. ¿Me escucha, Néstor? Ahí lo escucho, lo escucho bien. Ahí está, bueno. Sacan las entradas para el lunes, el lunes van, se quedan probablemente atrás. ¿Ya tenían puestas las remeras cuando entraron? Sí, mirá, te quiero aclarar que no fuimos en combi, como se dice, fuimos en autos particulares, que nos juntamos los compañeros, los que tenían auto, los que tienen auto, nos fuimos en auto. Sí, sí, nos pusimos las remeras y nos pusimos unas camperas encima para que no se notara. Nosotros ya nos habíamos acordado con los compañeros que ni bien bailaba el muchacho este, íbamos a salir a mostrar reclamo y a retirarnos. Barbosa, le hago una pregunta. En realidad no importa cómo fueron, ni cómo llegaron, ni cuántos son, ni nada, lo único que acá se cuestiona, y sí importa su reclamo, pero acá lo único que se cuestiona es que se hayan metido de esa manera, poniendo en riesgo la vida de la gente, metiéndose en un lugar que es propiedad privada. Digo, es como si hubiera entrado a mi casa, ¿entiendes? No, pero él sacó una entrada. No, está bien, pero meterse, invadir de esa manera, poniendo en riesgo la vida de la gente. Puede resultar violento, pero me parece que no es que irrumpieron, no es que engañaron a la seguridad, ellos sacaron una entrada. Pero de todas maneras, irrumpieron en un programa de televisión, rompieron la pantalla. A ver, déjenos hablar, déjenos hablar. Nosotros fuimos a hacer un reclamo al dueño de esa propia privada. Bueno, pero Barbosa, esa no es la manera, pero esa no es la manera. Ahora debatimos, chicos, ahora debatimos, tratemos de rearmar la historia. Lo que yo quiero explicar y que la información se fue para otro lado, no tenemos nada, pero para... Y te comento que si él tiene que ser el presidente de AFA, como se dice, o tiene que ser cualquiera, para mí yo no estoy... Dígame una cosa, Barbosa, usted es hincha de Luján. Nosotros venimos reclamando, pero totalmente lejano. Acláreme esto, usted es hincha de Luján. Pero no tengo nada que ver lo que se dice con Barra Brava. Bueno, capítulo 2. Dentro del... Voy a Luján porque vivo en Luján, porque me crié en Luján. Está bien, no, no, está bien, tiene su derecho. Soy socio hace muchos años. Espere, 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 no tengo nada que ver con... No se defienda, espere. De hecho he ido a la cancha de Boca también porque mi hijo es hincha de Boca, yo soy hincha de Boca. Espere, espere. Lo he llevado, pero eso no me puede calificar. Déjenme que le pregunte. Ni mucho menos. Usted es hincha de Luján, Barbosa. En torno de todos mis compañeros que fuimos allá y no, nada que ver. Espere, 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 no se apure. Estamos totalmente lejos de la información que sale de Barra Brava. Barbosa, usted es hincha de Luján. Pero... A ver si... No, a ver si... No, a ver si no lo escucha. También nos lleva a hacer eso. Sí, espere, espere, espere. ¿Me escucha, Barbosa? En el campo hemos reclamado por muchos lados. Bueno, vamos a llamarlo de Boca porque es una pena para él también. Las últimas cartas de despido que hicieron hace 12 años. Sí, no se entiende. Es injusto con él también. Estamos ahora. ¿Me escucha, Barbosa, ahora? Sí, lo escucho, sí. Ah, bueno, ahí está. Usted es hincha, pero no Barra de Luján. El resto de la gente que lo acompañó usted con las remeras blancas, ¿no hay ningún Barra Brava de Flandria, el otro equipo de la zona? No, al otro muchacho que se lo vincula con ser Barra Brava de Flandria, es una persona de 43 años, una persona que tiene hijas adolescentes y que va a la cancha como cualquier ciudadano. No, le digo que hay gente de 43 años que es barra y que tiene hijas adolescentes. Se lo puede llamar a Barra Brava de una persona de bien y le digo más. Y le digo más. ¿Qué es lo que lleva a una persona de esa edad? Y bueno, nos dejaron sin trabajo, nos dejaron... ¿A dónde conseguimos trabajo nosotros? Pérez, Barbosa, usted sabe que Tineri los llamó a ustedes, los calificó de, no lo dijo, de golpe comando, fue lo que no quiero decir la frase que no sabe de Tineri. Golpe comando y Tineri presenta una denuncia penal por lo que ustedes hicieron. Ahí está, se la estamos leyendo. Formula de denuncia penal, acá la tenemos. Osvaldo Pereira, abogado por la representación que se explicitará con el patrocinio letrado de los dos de Fondá, Maretti y Figuero. Los delitos de intimidación pública, Barbosa, amenazas, violación de domicilio y lesiones graves. Contra usted y todos sus amigos y su gente. Bueno, yo te respondo eso y te digo que Tineri está en el derecho de hacer la denuncia que él tenga que hacer. Ahora me sorprende y me llama la atención, primero, las palabras de Tineri en decir, vamos a estarle encima de la justicia, vamos a estarle día a día, como quien dice que un tipo poderoso va a apretar a la justicia. Nosotros tenemos asesoramiento legal, me entiende, entonces... Ahí tiene razón, en otras cosas no tiene razón. Barbosa... Preparé una preguntita más. Barbosa, ustedes tienen relación con... ¿En qué CGT está el Sindicato Lácteo? Hola. El Sindicato Lácteo, el empleado de Lácteo, ¿en qué CGT está? ¿En la de Moyano o en la de Caló? No, en la de Caló. Néstor, Néstor, en las imágenes se ve claramente que en el momento en el que ustedes irrumpen intempestivamente en el estudio de Showmatch, uno de los manifestantes habría establecido un escueto, un corto diálogo con Marcelo Tinelli. ¿Qué fue puntualmente lo que les dijo Marcelo a ustedes? ¿Cuál fue el contenido de esa charla? Este muchacho que habló con Marcelo Tinelli, que dice, fíjate, vos que has salido en otros medios, que dice que, mirá, Marcelo, no es nada contra vos, lo que pasa es que estamos desesperados, vos sabés contra quién es, y fíjate que si este tipo maneja todo así, se le puede pasar a tu gente, le puede pasar a todos, de quedar en la calle. Y Marcelo le contesta, sí, yo los entiendo, muchachos, pero no es el lugar. Nos invitó a retirar, sí, nos retiramos. Fíjate vos que este muchacho, cuando se va, le da un beso a Marcelo. Néstor, ¿ustedes fueron a la justicia, por haberlos dejado en la calle? ¿Tienen un juicio laboral contra Cristóbal López? Mirá, la última, ya te vuelvo a arreglar, la última carta de documento, sí, 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 nosotros hemos estado con mucha audiencia en el Ministerio de Trabajo, y no hemos arreglado nada. Yo le quiero decir algo. Esto se empezó a hacer ahora, porque la última carta de documento, despido de la gente, cayeron hace dos semanas.